Hola, yo soy Lindsay y a la guitarra tenemos a Carlota Payez En el brazo tenemos a la Guardiona Y en la batería a la vestida Y para comenzar vamos a hacer una versión de Bill Withers y no Sunshine Esto es algo que quiero más No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.